El EPOC es un problema de salud pública en otros países, en otras latitudes, en nosotros no, pero en otros países sí, en aquellos países donde se ha fumado mucho años anteriores y donde se sigue fumando es un problema grande de salud pública y lo demuestran estas estadísticas que están acá en la diapositiva. Por definición, el EPOC es un proceso patológico que se caracteriza por limitación al flujo aéreo. Hasta ahí es parecido al asma, pero lo principal, la diferencia es que esta limitación al flujo aéreo no es completamente reversible como si lo es en asma. La limitación al flujo aéreo, por lo general, en esta enfermedad es progresiva, aún con tratamiento. La idea es que el tratamiento hace de que sea, que progrese a una menor velocidad, pero esta patología generalmente se considera como progresiva y se asocia con una respuesta inflamatoria pulmonar, o sea, no solo de vía aérea, sino también alveolar, o sea, parenquimal y de los vasos sanguíneos, lo cual lo hace, lo diferencia del asma, porque el asma solo es de vía aérea. Aquí se incluyen los vasos sanguíneos y los alveolos o parenquima pulmonar. Esta respuesta inflamatoria, evidentemente, es una respuesta anormal a la inhalación de partículas o gases nocivos. A la cabeza, el tabaco, y después los partículas de las industrias, la leña, etc., como vamos a ver a continuación. Por definición, el EPO incluye dos patologías, a la bronquitis crónica y al enfisema. La bronquitis crónica se define como una enfermedad donde se produce tosiflema durante tres meses por dos años consecutivos. Es una definición clínica y que se descarta a otras patologías, o sea, es una definición clínica y de descarte. En cambio, el enfisema se define como ruptura de la pared alveolar. Es una definición que tiene que ver con histología, pero que últimamente con los tomógrafos que existen de última resolución, se puede perfectamente evidenciar la aparición del enfisema. Así que, ambas bronquitis crónica y enfisema, en la mayoría de textos, involucran al EPO, pero ahora sabemos que solo un porcentaje de ellas, que alrededor del 20%, van a terminar como EPO. La gran mayoría va a seguir siendo bronquitis crónica hasta que el paciente fallezca, y enfisema hasta que fallezca. ¿En qué momento se convierten en EPO cuando aparece obstrucción al flujo aéreo? O sea, cuando ustedes ocultan sibilancias, expiración prolongada, o sea, tienen un síndrome obstructivo bronquial de vía aérea difuso, entonces ahí la bronquitis crónica recién se convierte en EPO, y ahí el enfisema recién se convierte en EPO. El paciente podría nunca llegar a EPO morirse como enfisema y como bronquitis crónica. Se puede dar el caso. Entonces, el EPO, ya cuando tanto la bronquitis crónica como el enfisema se convierten en EPO, mejor ya es hablar de EPO, no de cada una de estas por separado, porque el EPO, por su gravedad o porque lo complica la obstrucción al flujo aéreo, requiere un manejo más fino que cualquiera de estas dos patologías. Entonces, cuando en ambas aparece obstrucción de la vía aérea, ya es EPO y el manejo se hace como EPO. Los factores de riesgo, la causa de EPO, está el tabaco a la cabeza y todo lo que se parezca al tabaco derive de él, como pipa, pura, etc. Ahí están las sustancias de origen laboral, material orgánico, inorgánico, el humo de leña y combustibles orgánicos, siempre y cuando esto sea este humo de leña, se cocine con este humo de leña y con la leña o con otros combustibles orgánicos como excrementos de animales combinados con otros productos para lograr combustión. Siempre y cuando esto no haya ventilación. Si hay ventilación, no va a haber EPO, porque la ventilación va a llevar a estos productos nocivos, los va a despejar del área. Pero lamentablemente, la mayoría en la sierra, en nuestra sierra, la mayoría de casas son casas que no tienen una ventilación adecuada, muchas no tienen ventanas, si las tienen son muy pequeñas y entonces la ventilación es pésima. Y ahí sí, tanto la leña como estos combustibles orgánicos pueden provocar EPO. La contaminación ambiental también está descrita como un causante o factor de riesgo para EPO. Y las infecciones respiratorias a repetición en la infancia. Dentro de los síntomas de EPO, los síntomas característicos son tos, espectoración y disnia. Tiene que haber el antecedente de exposición a factor de riesgo, sobre todo a tabaco, exposición a productos orgánicos e inorgánicos. Y en estos pacientes para el diagnóstico y para hacer una clasificación adecuada necesitamos espirometría. Aquí si no, no sirve la flujometría. En cuanto a los síntomas, la tos. La tos es una tos crónica, intermitente, que se hace en forma finalmente a diario y casi permanente. Y poco a poco la flema o el esputo van aumentando en cantidad. Y hay episodios repetidos de bronquitis aguda como exacerbaciones de la bronquitis crónica. Finalmente aparece la disnia, que es lo característico en el EPO, que tiene a su vez características marcadas. La disnia en este caso es progresiva, porque la patología es progresiva, es persistente, aumenta con el esfuerzo físico y aumenta con cada infección respiratoria que pueda tener el paciente. Ya sea viral, bacteriana, etc. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la espirometría del EPOC? Un patrón obstructivo definido por la relación de tifenó menos del 70%, o sea, la división del BF1 entre la capacidad vital forzada menos del 70%. Si no existe espirometría, evidentemente se podría usar una flujometría para ver si está obstruido, y si no hay una flujometría, finalmente, simplemente tengo la clínica, tengo que usar esto, ¿no? O sea, si estoy en la selva, no tengo nada de esto, y qué sé yo, cierra selva, y el paciente dice que ha fumado mucho cigarrillo durante muchos años, o que ha cocinado con leña y tiene todo el cuadro clínico de EPOC, puedo hacer un diagnóstico clínico de EPOC y debiera tratarlo como un EPOC, pero para fines de examen y de consensos, eso necesito, para clasificar adecuadamente, necesito una espirometría, ¿no? Aquí, esta espirometría es esencial para clasificar al EPOC. Esto no sirve para clasificar a un EPOC, ¿no? Flujometría clínica. Dentro del diagnóstico diferencial del EPOC está el asma, que a cada rato lo estamos haciendo diagnóstico diferencial. El asma, lo principal es que la obstrucción al flujo aéreo es reversible, lo principal es que asma es genético, que está asociado a atopia, que está asociado a rinitis alérgica, que los síntomas son predominantemente en la noche, etcétera, etcétera, y todo lo que hemos venido diciendo en asma, ¿no? Es fácil el diagnóstico diferencial, ¿no? Habrá algunos casos donde pudieran ser complicados, los asma crónicos, mal manejados, que finalmente hacen remodelación de vía aérea, se podrían confundir con EPOC. Pero aún así, todos los datos que estamos mencionando los diferencian. En la insuficiencia cardíaca crónica es otro diagnóstico diferencial del EPOC. La insuficiencia cardíaca o falla cardíaca es un diagnóstico que es diferencial del EPOC porque aquí hay mucha disnea. Solo por eso, pero por lo demás no, o sea, en la insuficiencia cardíaca, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un corazón grande, en la placa de tórax se va a ver una silueta cardíaca grande de dimensiones aumentadas, vamos a tener edema de miembros inferiores, vamos a tener injurgitación yugular, vamos a tener reflujo de pato yugular, etcétera. De tal forma que es relativamente fácil hacer el diagnóstico diferencial. Con bronquictasias también hay que hacer el diagnóstico diferencial, pues esta patología produce la broncorrea como un cuadro característico y el antecedente de infecciones previas, sobre todo tuberculosis, que es la que más deja como secuela a bronquictasias. Así que esto también es frecuente, ¿no? Y se puede hacer el diagnóstico diferencial perfectamente con una tomografía. Se hace una tomografía con las actuales que hay, directamente se ven las bronquictasias, así que el diagnóstico diferencial es fácil, no hay problema. Y con tuberculosis, que también en nuestro medio, como hay mucha tuberculosis, habría que hacer el diagnóstico diferencial, pero todos sabemos que esto se diagnostica con sus becas de esputo, con sus cultivos, su radiografía de tórax, etcétera, ¿no? Bueno, una serie de formas, además, en tuberculosis, como es una enfermedad en griego, significa tisis, o sea, es consunción. O sea, una de las cosas que más ocurren en tuberculosis es baja de peso, asociada probablemente a fiebre, sudoración nocturna, hemoptisis, infiltrados radiológicos típicos de TV, así que también probablemente en algunos pocos casos podría haber alguna dificultad para el diagnóstico diferencial. En nuestro medio, estas son las cuatro patologías que hay que hacer, el diagnóstico diferencial del EPOC. En cuanto a la clasificación, el estadio cero en riesgo, hay muy pocos síntomas y la espirometría es normal y solo está en riesgo por el antecedente, o que fuma o que trabaja muchos años sin protección respiratoria en áreas donde hay particulado nocivo, ya sea gases o particulado sólido nocivo. Estadio 1, EPOC leve, donde sí ya los síntomas son más claros, tos y esputo, presentes casi durante todo el día, en donde la espirometría revela un patrón obstructivo con la relación de este fenómeno de 70% y con un BF1 mayor o igual a 80%. El estadio 2 es un EPOC moderado, donde aquí la clínica se caracteriza porque comienza a aparecer la disnia y recién en este estadio 2 aparece la disnia, hay una relación de TIFENO menos del 70%, hay obstrucción de la vía aérea y el BF1 se encuentra entre el 50% y el 80% del predicho o precalculado. El estadio 3, un EPOC grave o severo, es lo mismo, la traducción grave o severo, donde los síntomas progresan cada vez más y donde en este estadio son características, las exacerbaciones se hacen más frecuentes, cada vez más frecuentes, hay una relación de TIFENO menos del 70% y el BF1 se encuentra entre el 30% y el 50% del predicho. El EPOC estadio 4, que es un EPOC muy grave o muy severo, que es lo mismo, donde la calidad de vida del paciente está afectada y donde el paciente puede fallecer producto de una de las exacerbaciones. La espirometría demuestra patrón obstructivo y el BF1 por debajo del 30%. Solo puedo hacer diagnóstico de estadio muy grave, estadio 4 de EPOC con un BF1 más del 30% si es que existiera insuficiencia respiratoria crónica o insuficiencia cardíaca. En cuanto a la patogénesis, es un proceso inflamatorio crónico que involucra tres componentes, vía aérea, parénquima, o sea, destrucción alveolar y circulación pulmonar. El daño está a los tres niveles, por lo tanto, es una patología mucho más severa que asma y adicionamos a esto que es progresiva, lo convierte en una patología definitivamente mucho más severa que la de asma. Aquí participan también células inflamatorias, pero aquí la que orquesta todo son los neutrófilos, a diferencia del asma que eran los linfocitos T, aquí son los neutrófilos los que provocan más daño y orquestan toda la cascada inflamatoria. Bueno, estas células inflamatorias liberan muchas moléculas, dentro de las más importantes en el EPOC, estamos hablando del leucotrieno B4, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto que va a provocar, va a provocar un desequilibrio de enzimas proteolíticas y antiproteasas del pulmón. Este desequilibrio va a provocar, es un desequilibrio a favor de las enzimas que destruyen, o sea, a favor de las enzimas proteolíticas y van a provocar una destrucción y daño tisular y un estrés oxidativo a nivel pulmonar. Ya saben, vía aérea, vasos sanguíneos y parenquimón. Aquí están los cambios en vías aéreas centrales, o sea, en bronquios grandes de gran calibre, donde aumentan las glándulas secretoras, las células caliciformes y se infiltran células inflamatorias. La vía aérea periférica, o sea, vía aérea pequeña, donde hay remodelación de la vía aérea, caracterizada por un aumento de colágeno, formación de cicatriz, disminución de la luz, obstrucción permanente. Esta remodelación de la vía aérea hace de que la respuesta al tratamiento a los broncodilatores cada vez sea menos efectiva. En el paréntema que ocurre, una destrucción de la pared alveolar, ocurre un enfisema que generalmente es centrolobuliar, y los cambios vasculares que tienen que ver con un engrosamiento de la pared de los vasos, engrosamiento de la íntima, aumento de músculo liso, infiltración de células inflamatorias en la pared vascular. Este es un ejemplo de cómo tocamos un componente del tejido pulmonar, de la estructura del tejido pulmonar, que es la elastina pulmonar, y va a haber factores que protegen, como el inhibidor proteasa, el alfa-2-macroglobulina, el inhibidor de proteasa bronquial, la lisiloxidasa, y aquellos que lo atacan, que son las elastasas derivadas de los neutrófilos y de los macrófagos. Sin embargo, esta diapositiva ha sido extraída hace algunos años de una revisión sobre tabaco, y se ha demostrado perfectamente en muchos estudios que el tabaco disminuye en forma significativa todos estos componentes que protegen la elastina pulmonar, y eleva en forma marcada la elastasa, tanto derivada de neutrófilos como macrófagos, que son los que atacan a la elastina pulmonar, provocando ¿qué cosa? Provocando finalmente una destrucción de la elastina pulmonar, ¿no? Porque hay un disbalance a favor de las enzimas que atacan a la elastina. Esta es una diapositiva que demuestra cómo la destrucción del parénquimo, o sea, el enfisema, estos resortitos hacen la vez, este es el bronquio, y estos resortitos hacen la vez del parénquima pulmonar, que cuando está en cantidad normal, adecuada, traccionan al bronquio. En cambio, cuando disminuye esto, cuando hay destrucción de alveolos, cuando el parénquima se va destruyendo, ocurre esto de acá, que está en la diapositiva como B, en donde hay pocos resortitos, o sea, poco parénquima, y el bronquio tiende a cerrarse. Esto explica cómo en un enfisema hay obstrucción de la vía aérea, porque parecería raro, o alguien podría decir que tiene que ver que se destruya la pared alveolar con la aparición de obstrucción de vía aérea. Esto lo explica, ¿no? Esto es para ver cómo tanto el tabaco afecta por igual a hombres y mujeres y se fuma en gran cantidad, ¿no? La mortalidad aumenta en forma significativa, ¿no? Hay diferencias en cuanto a sexo, en cuanto a cuando se fuma. Esta diapositiva refleja lo que es la parte física, lo que es obstrucción al flujo aéreo. A cada rato ustedes me escuchan hablar de obstrucción al flujo aéreo, y entonces la obstrucción al flujo aéreo es una relación que como numerador tiene la presión y como denominador a la resistencia. Si disminuye la presión, disminuye el flujo, y si aumenta la resistencia, también disminuye el flujo. ¿Qué ocurre en enfisema? En enfisema disminuye la presión o la fuerza, que es lo mismo, presión o fuerza de retracción, o sea, la presión con que regresa el pulmón a su posición inicial, porque eso es característico del enfisema. Entonces, al disminuir el numerador va a provocar una disminución del flujo. En cambio, en bronquitis crónica, como en moco, edema de pared, etc., hay un aumento de la resistencia al pasaje del aire en la vía aérea, y al aumentar acá el denominador disminuye el flujo. Lo que explica esta diapositiva es que con la fórmula de flujo igual presión entre resistencia, la disminución del flujo se explica en forma diferente, tanto en enfisema, que disminuye el numerador, y en bronquitis crónica, que aumenta el denominador. En cuanto al tratamiento, tenemos que tener estos objetivos bien claros, prevenir la progresión de la enfermedad, aliviar síntomas, mejorar la tolerancia al esfuerzo físico, mejorar el estado general de salud, prevenir y tratar complicaciones, que generalmente son complicaciones cardíacas e infecciones, prevenir y tratar exacerbaciones, reducir la mortalidad, y prevenir o reducir efectos secundarios del tratamiento. Finalmente, abandono el hábito de fumar en los casos en que el paciente fuma, que son la mayoría, esto debería estar acá, en primer orden. Sin embargo, lo ponemos acá para justamente resaltarlo, y no olvidarnos de que esto es lo principal, y para esto hay muchos recursos, hay parches, hay chicles de nicotina, hay estrategias, nos ayudan también mucho la psicología, psiquiatría, hay medicaciones, etc. Entonces hay que hacer todo lo posible, porque el paciente que es un EPO y que fuma, deje de fumar. Entonces, ¿cómo logramos esos objetivos? Mediante un programa, así como hay un programa de control de tuberculosis, así que hay un programa para controlar el EPO, basado en cuatro componentes bien claros. Uno, evaluación y monitoreación de la enfermedad. Evaluación, ¿qué quiere decir? Un diagnóstico adecuado, no solo de EPO, sino de su estadio. Y monitoración, ¿qué quiere decir? Controles periódicos con el médico, para ver la progresión de la enfermedad y las complicaciones que pueda tener. Dos, reducción de los factores de riesgo. Si el paciente fuma, hay que retirar el tabaco. Si el paciente trabaja en alguna industria, tiene que cambiar de trabajo, salirse del trabajo o obtener una protección respiratoria adecuada para el trabajo que realiza. Tratamiento del EPO estable y tratamiento de las exacerbaciones. Entonces, en cuanto a lo que es evaluación y monitorización del EPO, todo pasa primero siempre por una historia muy detallada en cuanto a sobre todo los factores de riesgo. ¿Cuántos años trabajó? ¿En qué trabajó? ¿Qué hizo en cada trabajo? etc. Entonces, la historia clínica siempre es nuestra principal arma. Una buena historia clínica va a determinar una buena evaluación del paciente. Aquí sigue una serie de ítems, por ejemplo, adecuados a los tratamientos que ha recibido y los que recibe actualmente, como la parte social en su familia, si hay apoyo o no, como el EPO los ha desestabilizado, o como ellos están tratando de apoyar al paciente. Y esta evaluación transita por una adecuada calificación del EPO a través de la espirometría y determinar cómo se encuentran sus gases arteriales. ¿En qué momento comenzamos a pedir AGA cuando el BF1 baja del 40%? Ahí solicitamos análisis de gases arteriales para definir la insuficiencia respiratoria crónica, que tiene que ver con una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Y también pedimos investigación de alfa-1-antitripsina, que esto es hereditario, hay grupos familiares que pudieran tenerlo. Esta es una antitripsina, o sea, antiproteasa. Y la deficiencia de una antiproteasa crea un balance a favor de las proteasas, que son las que destruyen parénchima pulmonar. Y esto sigue la evaluación y monitoreo, hay que buscar evitar las complicaciones, y si las hay, buscarlas y manejarlas, ¿no? Plantear opciones terapéuticas. En cuanto al tratamiento ya del EPOC, hay varios estadios del EPOC, y para cada estadio es un tratamiento indicado. El estadio cero en riesgo, hay que prevenir los factores de riesgo, o sea, lo que venimos diciendo, dejar de fumar, cambiar de trabajo, protección respiratoria, etcétera, y vacunas. Aquí falta, esta es la vacuna antigripal, que es la anti-influenza, contra-influenza, y la vacuna contra el neumococo, que es la vacuna contra la neumonía. Esas dos vacunas tiene que ponerse un paciente con estadio cero en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Por su antecedente laboral o por qué fuman. El estadio uno, que es el estadio leve, que ya vimos cuál es anteriormente en la clasificación, es lo mismo, pero aquí se adiciona lo mismo que en la anterior, su prevención, sus vacunas, aquí se adiciona los broncodilatadores de acción corta de demanda. ¿Cuáles son los broncodilatadores de acción corta de demanda? Son el fenoterol, el salbutamol, el bromuro y patropio. Estadio dos moderados, todo lo anterior, pero se agrega además un tratamiento regular con uno más broncodilatadores de acción prolongada. ¿Qué quiere decir tratamiento regular? Tratamiento diario y probablemente de por vida, porque es progresiva la enfermedad. ¿Y cuáles son los broncodilatadores de acción prolongada? Puede ser salmeterol o formoterol. Y aquí también se asocia a rehabilitación pulmonar, que son unas técnicas de 8 a 12 semanas que duran, son programas que se hacen donde se le enseña, se le evalúa adecuadamente al paciente la parte respiratoria, cardiovascular, su respuesta al ejercicio, se le evalúa psicológicamente, su aceptación de la enfermedad, su adaptación a la enfermedad, etc. Hay involucrados no solo neumólogos, sino cardiólogos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, etc. Es algo que hay hasta libros, hay congresos sobre rehabilitación pulmonar. Bueno, esta rehabilitación pulmonar se puede usar en el estadio 2, ya se puede empezar a usar y hacia adelante definitivamente se va a usar ahí. Al paciente le enseñan cómo toser, cómo respirar, se les explica qué peso deben mantener, etc. El estadio 3 o estadio grave o severo, como quieran. Entonces, todo lo anterior, pero se adiciona glucocorticoides inhalados. Dice si existe exacerbación repetida, que las exacerbaciones repetidas son características de este estadio 3, así que aquí podemos usar los glucocorticoides inhalados, no los sistémicos, los inhalados, nada más. Y si se comienzan a usar, se pueden usar de por vida también. Estadio 4 muy grave, aquí sí ya se usa oxigenoterapia, ahora vamos a ver cómo se usa la oxigenoterapia. Siempre y cuando exista insuficiencia respiratoria crónica, que en la mayoría de casos de estadio 4 lo existe, y se consideran las opciones quirúrgicas. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son las opciones quirúrgicas. Bueno, aquí están los bronco dilatadores de acción corta, salbutamol en hemisferio sur, albuterol en hemisferio norte, es lo mismo, fenoterol, bromuro y patropio, y las combinaciones que puedan haber con ellos. Los bronco dilatadores de acción prolongada o larga, formoterol, salmeterol, y estos dos son, este formoteo salmeterol son betagonistas, y un anticolinérgico es el teotropio. Teotropio es un anticolinérgico de acción prolongada, dura 24 horas, se administra una vez al día. De empezar a usar, también hay que usar lo que sigue por vida. Las metilsantinas, que se usan poco, quizás más en la parte de reagudizaciones de EPO, porque mantener una teofilina, ya hemos dicho de los efectos adversos, los problemas con los dosajes cédricos, etc. Los corticoides inhalados, ya los conocemos, beclometasona, agudesonía, fluticasona, y la combinación de ellos con bronco dilatadores de acción prolongada, que lo hemos visto en asma. Entonces, en el tratamiento de EPO estable, hay que considerar, no solo las características del paciente, sino una serie de características del lugar donde vive el paciente, sus características culturales, nacionales, etc. Esto es lo que viene a continuación, son recomendaciones en el sentido de las vacunas, que ya las mencionamos. Mucho se habla de antibióticos en EPO, solo está indicado su uso en las exacerbaciones de causa infecciosa, nada más. Ahora, es verdad, la mayoría de exacerbaciones son infecciosas, así que podríamos decir que en la mayoría de exacerbaciones se usa antibiótico, pero solo en ese periodo, después no. Los mucolíticos no se recomiendan porque se han demostrado que no son efectivos, quizás el único que por ahí estadísticamente un pequeño factor a favor tiene es la cetilcisteína, así que si se usa alguno es ese en EPO, el resto no se usa. Y los antitucígenos están contraindicados porque el EPO produce mucha flema, y si ustedes se dan la tos, esa flema se va a quedar en la vía aérea y va a provocar hipoxemia, y va a provocar infección porque es alimento calvo de cultivo para gérmenes. En cuanto a los aspectos de rehabilitación pulmonar, esta rehabilitación pulmonar, como ya dije, es un ciclo de 8 a 12 semanas que involucra una serie de enseñanzas para el paciente, para que se entrene en cuanto a la parte física, que tenga mejor resistencia al ejercicio, a la caminata, etcétera, consejos nutricionales, educativos, también hay psicológicos, etcétera, entonces es un programa que se hace mínimo de 8 semanas, como dice esta diapositiva, y que no solo se hace en hospitales, se podría hacer en casa también, al inicio solo se hace en hospitales, y ahora ya se puede hacer en casa también. Ahora la oxigenoterapia, cuando se empieza a usar en EPO, mínimo 15 horas, continuas, y se usa, sobre todo estas 15 horas, se trata de aplicarla en la noche, no por decir de 10 de la noche a 7 de la mañana, una cosa así, o decir, perdón, de 7 de la noche a 10 de la mañana, la idea es que tenga 15 horas, más o menos. Ahora, ¿por qué se comienza a usar oxígeno? Porque todas las células necesitan oxígeno para desarrollar su metabolismo aeróbico, si el oxígeno generalmente baja de 60 milímetros de la presión arterial de oxígeno, esa célula va a comenzar a tener problemas para hacer un metabolismo aeróbico adecuado, y va a comenzar a deteriorarse. Las células que más rápido se deterioran son las del sistema nervioso central, el paciente rápidamente comienza a olvidarse de las cosas, a tener compromiso cognoscitivo, etcétera, pero no solo las del cerebro, definitivamente todas las células sufren y se deterioran con presiones de oxígeno menores de 60. Este aporte de oxígeno generalmente solo se hace a través de cánula binasal y a flujos bajos, no 2 litros a 3 por minuto nada más. Aumenta la supervivencia y hay beneficios sobre la presión pulmonar, ya que la hipoxemia hace de que existe hipertensión pulmonar por vasoconstricción hipóxica, en cambio cuando da su oxígeno disminuye la hipoxemia y disminuye la hipertensión pulmonar. Esto mejora la capacidad del paciente para el ejercicio y mejora incluso su capacidad intelectual. Ahora, el objetivo es que la saturación esté sobre 90% o la presión sobre 60%, la presión arterial de oxígeno. ¿Cuándo se inicia el aporte de oxígeno? Cuando la presión arterial de oxígeno es menor o igual a 55 milímetros de mercurio. Ahora, yo puedo administrar oxígeno en época entre 55 y 60 milímetros de mercurio, siempre y cuando existe evidencia de tres condiciones, hipertensión pulmonar, signos de insuficiencia cardíaca, o de polisitemia. Si existen estos tres, puedo empezar antes a usar oxígeno. Las opciones quirúrgicas son la bulectomía, o sea, en enfisema sobre todo se pueden crear bulas grandes, que al romperse la bula deja expandir el pulmón sano y así puede mejorar un poco la función pulmonar. Y aquí está muy indicado el trasplante pulmonar, cirugía de reducción de volumen pulmonar. El trasplante pulmonar se lleva a cabo ya en nuestro medio, también ya hay varios casos de trasplante pulmonar, algunos de ellos son Apple.